Actualmente las artes gráficas están en su mejor momento, es un boom, indicó Leona Razola, integrante del colectivo Howard Print. Detalló que en Oaxaca es donde hay más prensas para grabados, donde se están realizando las obras con mayor calidad y gracias a esto las ventas han aumentado. Respecto a qué tan difícil es posicionar a los artistas emergentes en la entidad, dijo que si tienes pasión por lo que haces, siempre hay formas. Como ejemplo mencionó el colectivo en el que participa. En Oaxaca hay un boom en la gráfica, hay muchos, muchos, muchos talleres que se están dedicando a hacer gráfica y yo creo que eso es algo bueno, yo creo que porque cada quien hace algo diferente y pues no es como competencia, es como por eso mismo muchas personas se están volteando a ver a Oaxaca por la onda de la gráfica y yo creo que si alguien se quiere dedicar a la gráfica no es tan difícil, la gráfica se vende bien y sí la llegan a buscar de muchas partes del mundo. Esto se llama 17.05, hace referencia a la zona geográfica donde nos encontramos en cuanto al taller, entre ellas diversas técnicas, viene serigrafía, silografía, lineografía, pintura y stencil. Esto, al presentar la exposición denominada Latitud 17.05, en el marco del 46 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que está integrada por 20 obras en diferentes técnicas, silografía, linografía, serigrafía, stencil y pintura, misma, que estará vigente hasta el mes de agosto. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.